El Centro Relativo Amuleto de Egipcianos Con el gusto carconino Por la noche de los tiempos En las cinturas murales Y las tapas de sarco En el origen del nido De este mundo y de las sombras La marca 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 En la espalda de un esclavo Enterrado hace milenios Con el filo de una espada Rota y dejada Los vientos De los ojos de una joven Tan hermosa como extraña En las arenas desiertas Y el oído del chacal La marca De Anubis Me acosa y me persigue La marca De Anubis ¿Pas qué? ¡Perecho! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video